Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los 8, gente! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta del Congreso Voces del Senado. En los estudios en el Capitolio Nacional nos encontramos Edgar Segura y Maritza Pardo Rojas. Muy buenos días y es un gusto desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias y muy buenos días, Maritza. Muy buenos días también para todos nuestros amables oyentes. Además, quiero darle un cordial saludo a todas las personas que en estos momentos se están conectando con nuestras diferentes plataformas virtuales. Recuerden que pueden encontrarnos como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado gopco. Siempre acompañado del hashtag Voces del Senado. Sin más preámbulos, iniciemos con Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Sí, el proyecto de ley de honores a víctimas de atentado a Escuela de Caete General Francisco de Paula Santander. Buscan formalizar a los trabajadores de los puertos por medio de una iniciativa de ley. En esta, se reconoce la actividad portuaria como labor de alto riesgo. Reacciones de los senadores por la aprobación del monto del presupuesto general de la nación por valor de doscientos setenta y uno punto siete billones de pesos. En la Comisión Sexta se rindió informe sobre la situación del sector de las comunicaciones en el proyecto de presupuesto dos mil veinte. Una gran noticia para el sector algodonero trae la senadora cordobesa Rubi Chagüi. Bienvenidos a Voces del Senado. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic y la Federación Nacional de Sordos Fenasco. El Congreso de la República cuenta con el Servicio de Interpretación en Líneas CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de ocho y treinta de la mañana a doce del mediodía y de dos a cinco de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Un llamado a los jefes de las carteras de los diferentes ministerios hizo el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, para que hagan presencia en el trámite de los proyectos de ley. Me quisiera que no le interesara qué decisión se toma en el Congreso de la República cuando vienen los ministros porque los llaman para que vengan. A mí me parece inconcebible, inconcebible, que en un debate tan importante no aparezcan los ministros respectivos, los ministros que deben defender las posiciones del gobierno. Entonces, pues bueno, esperemos. Aquí nosotros somos totalmente independientes y no tenemos ningún problema, pero ellos deben defender la postura y lo que le interesa al gobierno para sacar sus iniciativas adelante. Entonces, es inconcebible. Eso no lo he visto yo en trece años y medio que llevo aquí en el Congreso de la República, de que los ministros no vengan. Cuando vienen, vienen cinco minutos y se van. Presidente, ¿usted cree que si hubiera estado aquí, por ejemplo, los ministros del gobierno, se hubiera prosperado esa proposición de eliminar, por ejemplo, las contralorías regionales? Puede ser, porque es que eso es el lobby que ellos tienen que hacer, a lo que realmente a ellos les interese, como gobierno les interese. Entonces, usted acaba de escuchar ahí, extra micrófono al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo dijo él mismo, ni siquiera lo dijo yo, ni lo está preguntando usted antes, lo está preguntando después que él lo dijo. ¿Están preocupados el mismo partido de gobierno por el no acompañamiento de los ministros en la plenaria de Senado y Cámara? ¿Están caminando los proyectos del gobierno en Senado? ¿Cree que no están caminando, que finalmente se le están agotando los tiempos para aceptar a la gente? Bueno, aquí yo siento que hay proyectos que no tienen ningún enemigo, ningún tipo de problema, pero hay proyectos que sí tienen unas confrontaciones ideológicas, políticas, como tú las quieras llamar. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Las comisiones segundas del Congreso en sesión conjunta aprobaron el proyecto de ley de honores al otorgar reconocimiento póstumo y pensional a los familiares de los uniformados fallecidos en los hechos ocurridos el pasado 17 de enero en la Escuela de Caetes General Francisco de Paula Santander. Felipe Gutiérrez con el informe. A su vez, el presidente de la Comisión Segunda, el senador José Luis Pérez de Cambio Radical, recalcó que, aunque entendía que la pensión otorgada a los padres de los cadetes no pudiera reparar la pérdida de sus hijos, da un respiro económico, porque estos cadetes eran el soporte de sus familias. Hemos aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca reparar a las víctimas del atentado que acabó con la vida de los cadetes en la Escuela General Santander en el mes de enero del año que va en curso. El proyecto de ley busca, de alguna manera, otorgarle todos los derechos prestacionales y derechos pensionales a los familiares, es decir, a los llamados a reclamar, porque estos estudiantes tenían una figura especial, que eran estudiantes, todavía no se habían graduado. Y con este proyecto de ley lo que se logra es que hay un grado no solamente póstumo, sino un grado efectivo después del fallecimiento de ellos, para que sus familiares, como un pequeño gesto de tenerlos, no solamente en la memoria, en el homenaje póstumo, sino también de una manera muy justa poderles otorgar una pensión a sus padres que perdieron a sus hijos y que nunca los van a poder reparar con esta pensión, pero que entendemos puede contribuir un poco a mitigar la calamidad que están viviendo. Los familiares de las víctimas expresan el estar complacidos con la decisión tomada por el Congreso. Nada nos va a devolver a nuestros hijos, pero es muy aliciente saber que el sueño de nuestros hijos se va a cumplir, expresó Yasmina Larcón, madre del CAETE Diego Pérez. Estamos muy contentos, muy complacidos de que nos estén apoyando de esta manera, porque pues como lo dijeron todos, es una manera, o sea, nada nos va a devolver a nuestros hijos, pero es una forma de tener como un aliciente, de saber que el sueño de nuestros hijos se va a cumplir, así ellos ya no estén. La iniciativa también contempla la creación del Día del Estudiante de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, en conmemoración de las víctimas. Además, establece el ingreso de manera excepcional y póstuma al escalafón de oficiales en el grado de subteniente a las víctimas. Y los beneficiarios tendrán los mismos derechos que los miembros de la institución en servicio activo. En voces del Senado, el senador conservador Juan Diego Gómez, uno de los ponentes de la iniciativa. Sí, así es, un reconocimiento que tiene iniciativa el gobierno, que busca realizar un ascenso póstumo, un reconocimiento pensional a las familias de estos jóvenes fallecidos injustamente en un atentado atroz, perpetrado por las FARC el pasado mes de enero de este año. Y pues creemos que es muy importante desde el punto de vista de dejar el presidente, no solo de acompañar a sus familias y ser solidarios con ellas, sino que se define también el 17 de enero como el Día Nacional del Cadete. Este proyecto de ley será analizado en las plenarias de Senado y Cámara, para luego convertirse en ley de la República. Ante la Secretaría General del Senado, el congresista del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, radicó un proyecto de ley que busca estimular el empleo formal de los trabajadores de los distintos puertos del país. Esto con el fin de acabar con la informalidad en la que hoy viven los trabajadores portuarios y garantizar los derechos laborales de los mismos. Y Edgar, el senador Antonio Sanguino también manifestó su preocupación por la situación laboral actual que hoy enfrentan los trabajadores de los puertos. Recalcó que con la iniciativa se desea también que esta labor sea reconocida y formalizada para la prosperidad de las zonas portuarias del país. Tiene tres propósitos fundamentales. El primero, la creación de un registro de trabajadores portuarios, producto de la modernización de los puertos, de los procesos de privatización y de flexibilización laboral. La situación de informalidad del empleo en la actividad portuaria es extremadamente alta, lo que constituye una desprotección de los trabajadores y un incumplimiento de los estándares internacionales y, por supuesto, una desatención de sus derechos. Un segundo asunto tiene que ver con la responsabilidad en la prestación de servicios portuarios, que también obliga a quienes presten el servicio a formalizar laboralmente y garantizar todos los derechos laborales y prestacionales a los trabajadores en puertos y, finalmente, declarar la actividad portuaria como una actividad de alto riesgo, tanto en los puertos públicos como en los puertos privados o concesionados en el país. Este proyecto ha sido el resultado de un trabajo mancomunado y concertado con los trabajadores y con algunas instituciones especializadas en los temas laborales y hay que recordar que este proyecto fue una de las demandas en el paro cívico de Buenaventura en relación con los temas laborales y los derechos laborales de los trabajadores portuarios. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Las comisiones económicas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación por valor de 271.7 billones de pesos para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del próximo 2020. Al respecto, habló el senador del Partido Centro Democrático, Fernando Araujo, quien indicó que la enajenación de los activos del país no implica privatización. Pues el monto del presupuesto es lo que necesita el pueblo colombiano para atender sus necesidades al tiempo que permite conservar el grado de inversión. El monto del presupuesto tenemos que verlo desde dos ópticas, no solamente desde la óptica del ingreso, sino desde la óptica del gasto. Este es un presupuesto austero que permite cumplir la regla fiscal, que permite que Colombia conserve el grado de inversión, pero que además tiene apretado el cinturón en muchos aspectos, en materia burocrática, en materia de funcionamiento, que es expansivo en el gasto social, que tiene como prioridad el gasto en la salud, en la educación y en las pensiones de los colombianos. Por lo tanto, reducir el monto implica reducir el gasto, y reducir el gasto implica reducir o la inversión o los gastos sociales de Colombia, y eso de ninguna forma lo podemos permitir. Ahora, tenemos un problema desde el punto de vista del ingreso, lo estamos tratando de resolver, vamos a seguir analizándolo. Siempre tenemos el mismo problema, porque hoy Colombia además está cumpliendo una regla fiscal bastante exigente, que venía con un déficit fiscal del 4%, y para el próximo año va a ser del 2.2%, con lo cual el pago de la deuda es más importante que la deuda, que se está asumiendo nueva. Quiere decir esto que Colombia está dejando de endeudar. Colombia ha tenido la tradición de honrar las deudas. El día que Colombia deje de pagar las deudas, ese día Colombia entra en una gran crisis económica. Lo que se está priorizando ahora es que se pagan las deudas, pero no se asumen tantas deudas nuevas, para ir bajando el endeudamiento y cumplir la regla fiscal. Aquí no se ha planteado la venta de ISA. Colombia tiene 105 empresas, la Nación es propietaria de 105 empresas. En 66 de esas empresas, Colombia, la Nación, tiene una participación inferior al 50%. Muchas de esas son participaciones que no son estratégicas, participaciones minoritarias, participaciones en activos, que no son relevantes para la Nación. Analicémoslo. Analicemos cuánto podemos recaudar ahí. Si no da los 8.5 mil millones, pues miramos otra alternativa, congelamiento de gastos, reducción de aplazamiento de algunas inversiones, etc. Pero no pongamos de antemano la palanquera de reducir el gasto, porque el gasto es prioritario. Por su parte, el senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, quien votó negativo, explicó que no hay claridad respecto al plan de enajenaciones de activos estatales, planteado como fuente de financiación de recursos de capital. Hoy, en la votación del monto del presupuesto, lo he votado negativo. Y voté negativo no porque no haya la necesidad de acompañar, obviamente, todo el desarrollo social del país. Claro que sí. Ninguna cifra será suficiente para las necesidades tan grandes que tienen todas nuestras comunidades en Colombia. De hoy se trataba, no de eso, se trataba de mirarse vía la financiación clara para ese gasto propuesto de 271.7 millones de pesos. Los ingresos corrientes de la nación son muy razonables para el 2020, pero hay un aspecto que incluye este proyecto del presupuesto, donde se anunciaba o se anuncia la venta de 8.5 millones de pesos de activos del Estado. Y no tuvimos la claridad, la explicación diáfana, detallada de qué se iba a vender. Al no tener esa claridad, me era imposible votar la cifra presupuestal. Les sugerimos y acompañamos una proposición de reducir el bonde a 263 millones de pesos y abrir el espacio para que el Gobierno Nacional tuviera el tiempo a analizar bien de qué en la generación estábamos hablando para hacer una futura adicción presupuestal para completar el déficit o completar lo que requiere el presupuesto de la nación. Así que esperamos ser responsables, coherentes y defenderlos ustedes, defender los intereses superiores de la patria, de la nación, por encima aún de costos políticos, de situaciones que uno pueda vivir en esas circunstancias. Fuimos minoría, los que votamos no, pero queremos ser respetuosos en sus principios y valores y coherentes con la responsabilidad que ustedes nos han delegado a nosotros para representarlos en el Senado de la República. Dios los bendiga y vamos adelante, Colombia Justa Libres, hagámoslo juntos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, agradeció a los congresistas por la aprobación del proyecto de presupuesto. Este monto representa un incremento del 9% con respecto a la cifra que actualmente se ejecuta para la vigencia 2019. Puntualizó el ministro de Hacienda que esta aprobación permitirá que el gobierno y los congresistas puedan concentrarse en la aprobación del primer informe de ponencia y ajustar algunos montos para llevar el debate la próxima semana. Un primer paso muy importante, fue muy satisfactorio y nos vamos con todo el debate por delante para la culminación de esta primera vuelta en las comisiones conjuntas. Empezamos el proceso de elaboración de la ponencia para hacer la votación de primer debate que se debe surtir de aquí a más o menos el 20 de este mes. Y desde luego, dado el monto de 271,4 billones, pues los ajustes internos a ese monto se podrán discutir en estas par de semanas. Pues está en discusión una reforma constitucional con origen en las propuestas que ha hecho el señor Contralor y bueno, está en manos del Congreso de la República ese último debate de esa reforma que propuso el Contralor. Vamos a ver qué sucede. La próxima semana se continuará con el estudio del articulado en las comisiones económicas conjuntas. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en la Comisión Sexta, los jefes de los Ministerios de Comunicación y de las TIC, directores y presidentes de las entidades adscritas a esta célula legislativa, presentaron informes sobre el presupuesto de rentas y apropiaciones asignado a cada una de las carteras e instituciones, con el fin de analizar la situación del sector de las comunicaciones en el proyecto de presupuesto 2020. La primera en tomar la palabra fue la ministra de las TIC, Silvia Constaín, quien hizo un recuento sobre los logros del primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Asimismo, realizó una comparación del presupuesto del año 2019 y 2020 y un análisis de la situación actual del sector. Estamos trabajando en la supresión y simplificación de trámites, en la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura y ahí, respetados senadores, hago un llamado a su ayuda. Es muy importante que nos ayuden y nos acompañen ustedes, que son de esta comisión, que es la de este sector, en compartir con los mandatarios locales la importancia del despliegue de infraestructura. Nosotros queremos conectar, pero no podemos conectar si no hay despliegue de infraestructura. No hay forma de inventarnos una forma que sin antenas se conecte. Necesitamos las antenas y tenemos dificultades en todo el país. Trabajamos con alcaldes y con naciones, trabajamos con el POT, pero si quisiera poder llamarlos a ustedes de vez en cuando, cuando tenemos dificultades en las regiones, porque reitero, ustedes de la Comisión Sexta nos pueden ayudar mucho a compartir la importancia de la conectividad y el explicar que es que sin despliegue no hay conectividad. No, no lo podemos invitar. Necesitamos poder desplegar infraestructura. La reglamentación de la ley del artículo 147, que es la transformación digital, del artículo 154 y de la modificación del régimen de contraprestaciones de enlaces punto a punto, también ya están cambiando. La subasta no voy a detenerme acá porque realmente ya les he comentado qué hemos hecho y a dónde vamos. Lo que sí es claro es que más del 90% de los centros poblados del país están esperando que los conectemos y ya lo estamos haciendo, en gran parte gracias a la ley de modernización en la que ustedes nos apoyaron. Una invitación a que nos acompañen ahora que ya estamos viendo el reflejo del esfuerzo legislativo que se hizo en las regiones. Recordemos, más de mil zonas digitales, más de 10 mil centros digitales el año entrante. Esto realmente es un proceso que cambia la vida de nuestros ciudadanos. Y reitero, estamos haciendo todo para asegurarnos que nuestros esfuerzos le lleguen al más vulnerable, al que más lo necesita, a quien más, digamos, impulso necesita para lograr ser parte de esta sociedad digital, de la cual nosotros que estamos aquí claramente hacemos parte, pero que quienes no todavía tienen la posibilidad de llegar a ella, lo que tienen es una gran oportunidad para mejorar su calidad de vida. La directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, Laura Pavón, explicó cómo quedó asignado el presupuesto para el año 2020 para este sector de las comunicaciones. En línea con el Plan Nacional de Desarrollo, pues el 60% de la inversión que nosotros tenemos para 2020 se destina al gasto social en equidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que estamos encontrando en términos de la distribución que se hizo a nivel de sectores del presupuesto de inversión es que en los primeros sectores o en el ranking de sectores con mayor asignación presupuestal, pues tenemos a los sectores que hacen parte del eje de equidad del Plan Nacional de Desarrollo. Esto incluye el sector de inclusión social, el sector de trabajo, el sector de educación, el sector de vivienda, pero adicionalmente mantenemos la asignación con un crecimiento de 2% el sector de comunicaciones en inversión de 1.2 billones. Esto significa básicamente que pasamos de 1.18 en inversión a 1.21 en una sola vigencia. En su intervención, el senador Julián Bedoya, del Partido Liberal, destacó los avances que el sector de las telecomunicaciones ha tenido en beneficio de la modernización del Estado colombiano, para lograr que sea un Estado moderno a la par con la tecnología y sin tanta tramitología. Después de un año largo de gobierno, uno poder hacer un balance positivo de cómo se viene consolidando el sector, haberle apostado a un regulador único convergente, hacer una reasignación y mejor aprovechamiento del espectro, haberle entregado unas funciones adicionales a RTBC para que se consolidara como uno de los ejes y epicentros del desarrollo de la economía naranja en el país, los esfuerzos que viene haciendo 472 para mantenerse en el sector y ser competitivo. En fin, haberle apostado al cierre de la brecha digital, a la ampliación de la banda ancha, fija y móvil y acercar a los ciudadanos del común, a las tecnologías de la información y comunicación que son el único camino para que Colombia verdaderamente se modernice, sea competitivo y esté a la vanguardia y al nivel de los grandes países que en este mundo globalizado están progresando y están viendo en este sector un sector que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. De verdad, ministra, cuente con nuestro apoyo, aquí esta es su comisión, nosotros estamos comprometidos al 100%, sabemos que esta cartera transversalmente es la que le está apostando a la modernización del Estado colombiano. Por su parte, la senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, resaltó la importancia que el Congreso trabaje en equipo con el Gobierno Nacional para tramitar proyectos que van en beneficio de los colombianos, como la modernización de las TICs. Sé que ha sido un trabajo en equipo, que desde esta comisión también hemos trabajado de la mano y ha ayudado a impulsar todas estas iniciativas que hoy son una realidad en nuestro país. Cuando veíamos ese proyecto de ley de más o menos 50 artículos y lo estudiábamos y fue un proyecto hermosísimo porque fue abierto, donde escuchamos a todos los sectores, se resolvieron todas las inquietudes y dudas y se les dio una seguridad jurídica a todos que hoy es una realidad, es una ley y que no va a quedar en el papel porque ya nos dimos cuenta de los alcances y ya se empezaron a ver los resultados en las diferentes regiones del país. A escasos pocos meses de haberse aprobado, pues sabemos que en estos tres años que faltan se van a lograr cosas importantísimas y de gran impacto en todas las regiones. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual, el Senado la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. A continuación una gran noticia para el sector algodonero trae la senadora cordobesa Rubi Chagui. El Gobierno Nacional ha destinado recursos para la siembra y comercialización del algodón, de los cuales 2.500 millones serán para los departamentos del Caribe, Córdoba, Sucre, La Guajira, Cesare y Antioquia. Y 2.500 para el interior, Cundinamarca, Tolima, Huila y Valle del Cauca. En voces del Senado, la congresista Rubi Chagui. En una reunión entre los representantes del sector algodonero y el Ministerio de Agricultura, el ministro Andrés Valencia nos informó que se destinarán 5.000 millones de pesos para apoyar la siembra y la comercialización de algodón para el país en la temporada 2019-2020. Qué buena noticia porque esto genera confianza. De estos recursos, 2.500 millones será para el sector Caribe, Córdoba, Sucre, La Guajira, Cesare, Antioquia. Y otros 2.500 será para la cosecha del interior del país el próximo año, que también corresponde a Tolima, Huila y Valle del Cauca. Esto genera confianza, sobre todo para nuestro departamento, en donde ya en estos días se está empezando a sembrar. Agradezco al ministro de Agricultura haber recibido a los representantes del sector algodonero y hablar de todos estos incentivos, también lo que tiene que ver de la línea especial de crédito, el de cosecha y venda a la fija, las tasas de intereses bajas que estamos consiguiendo y de la Bolsa Mercantil de Colombia. Estaremos muy atentos y acompañando siempre a ese sector que genera además una cantidad de empleos que necesitamos además rescatar, volver este campo rentable y la única forma es que vuelva y crezca las hectáreas de algodón para que no sigamos importando algodón, sino para que podamos volver el algodón colombiano que es de excelente calidad, como el número uno en todo el consumo y las prendas que se hacen en el país. Voces del Senado Y amables oyentes, finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico VocesdelSenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la Oficina de Información y Prensa Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Edgar Segura Romero, Luz Helena Salgado Muñoz y Felipe Gutiérrez bajo la producción de Edgar Segura. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Edgar, y que termine de pasar un feliz cumpleaños. Así será. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia